La mujer, la dueña de mi alma, la dueña de mi ser ¿Cómo será? No lo sé, ¿a quién me preguntaré? ¿Cómo será? No lo sé, ¿a quién me preguntaré? ¿Será la cosa de la chiquita? ¿Cómo será? No lo sé, será la cosa de la chiquita ¿Cómo será? No lo sé, ¿cómo será? No lo sé Voy a alegrar toda el alma, ¿verdad? Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día Voy a alegrar toda el alma, ¿verdad? Voy a alegrar toda la chiquita Voy a alegrar toda el alma, ¿verdad? Voy a alegrar toda el alma, ¿verdad? Voy a alegrar toda el alma, ¿qué no lo sé, ahí voy a alegrar? Voy a alegrar toda el alma, ¿verdad? En el calendario cuando el saldo me hace su vida ¿Ya se cansaron? ¿Me seguimos? Ayer que me fui a bañar por la mañana temprano Ayer que me fui a bañar por la mañana temprano Y un caimán muy singular Con cara de ser humano y un caimán muy singular Con cara de ser humano y se va a caimán Se va a cremar Se va para la banquilla y se va a caimán Se va para la banquilla y se va a caimán Se va para la banquilla y se va a caimán Muchas gracias Gracias por ver el video